Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Miro al cielo y veo una nube blanca que va pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que va caminando. Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Toda esa multitud que en el pecho lleva el amor y paz. Y a pesar de todo, la esperanza aumenta más. Y veo la flor que nace del suelo de aquel que tiene amor. Miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí.